Inquietantes figuras que se manifiestan en el techo de una casa en Quito, objetos voladores no identificados en guano, la leyenda de la niña fantasma en un conocido monasterio de la ciudad de Ibarra, y un guardia de seguridad sorprendido por presencias del más allá. Son algunos de los fenómenos registrados por nuestros televidentes. Fernando Benavides de la ciudad de Quito nos envía una fotografía muy curiosa. La tomó en su casa, en el techo de la cocina, y allí, en medio de las manchas provocadas por el humo, se puede distinguir el rostro de un niño. Esta escena nos recuerda el famoso caso de las caras de Belmes, en España. Verónica en Olivos junto a su familia, y a sus espaldas, un inquietante ser. Miren lo que sucede cuando realizamos un acercamiento a estas fotografías, registradas por Sebastián Villagrán, en guano. Definitivamente, se trata de un objeto volador no identificado. Fotografía captada en la terraza de un conocido monasterio en la ciudad capital. Magalín Narváez aparece junto a sus hijos, y muy cerca de ellos, en la ventana circular, el reflejo de una entidad. Cámaras de seguridad que se activan cuando detectan algún tipo de movimiento. Sucedió en la casa de Alexandra Quelal, en Ibarra, y ella nos comenta que allí los fenómenos son muy frecuentes, y tan inusuales, como la forma de esta luminosidad, que se manifiesta a los 12 segundos de iniciada la filmación. Una fiesta de cumpleaños con invitados del más allá, le sucedió a Mario Rodríguez, en su vivienda en Porto Viejo. Su forma, muy parecida a la de una mujer con cabello largo, llama mucho nuestra atención. ¿Notó algo raro en esta instantánea? ¿Algo fuera de lugar, y que no se ajusta a las proporciones, de quienes posan para la fotografía? Jairo Calucho, de la ciudad de Ambato, nos pide que fijemos nuestra mirada a la última fila de los graderíos, y tratemos de determinar, de dónde salió esta joven, o por lo menos su cabeza. Este guardia, es alertado por un extraño ruido, en el lugar donde trabaja. Allí aparentemente no hay nadie, pero le llama la atención esta silla, en medio del pasillo. Se detiene por unos segundos, y en el momento menos esperado, esta se mueve sola. Lo primero que se nos viene a la mente al ver esta imagen de Andrea Briones, es que sostiene entre sus brazos a su perro, pero si se fijan bien, se trata únicamente de su cabello. Interesante, ¿verdad? Y si de fenómenos curiosos hablamos, miren la imagen que José Guerra, logró captar en la parroquia La Concepción, en la provincia del Carchi. La tomó de casualidad, y antes de que una nube negra, ocultara los rayos del sol. Para nuestro amigo televidente, resulta imposible no pensar, en una presencia divina. Si quieres contarnos tus historias de fantasmas, envíanos tus imágenes a nuestra dirección de correo electrónico. Si eres amante de lo paranormal, y te gustan las experiencias sobrenaturales, no te puedes perder todos los jueves. Las inquietantes historias registradas por nuestros televidentes, al mejor estilo de América vive. Con un solo clic, síguenos cuando y donde quiera que estés. Y disfruta de los mejores programas y reportajes, gracias a nuestras continuas actualizaciones. Para que siempre estemos conectados, únete a nuestras plataformas digitales. Búscanos en Facebook e Instagram como arrobaamericavive.tv Visita nuestra página web www.americavive.online Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América vive, está presente más allá de la televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!